Ustedes me cuentan si se escucha bien, ya desde el computador me hacen ahí una seña porque de repente el celular ahí se desconecta. Ahí vamos mirando la foto, yo creo que la vamos a soltar de este tralito, ahí soltamos un poquito la cinta y vamos mirando lo que está acá atrás, aquí queda cubierto por el papel opaco, el bracito va mucho más afuera acá, se abre el bracito. Aquí aparece la, este gatito será de verdad porque tiene como los deditos más grandes, tiene más deditos la patita, se le ven como marcado como 5 deditos, aquí se le marcan 4, va la forma de la palma que tiene, aquí tiene una sombra, ¿cierto? Bueno y esto rápido, ya tenemos ya listo, ¿cierto? las figuras con las partes principales, vamos a levantar un poquito el calco, aquí tiene una sombra que coincida, aquí tiene una pequeña sombra aquí en el pecho, ¿cierto? Y algo importante puede ser la dirección de los pelitos, ¿cierto? para que nos guiemos, ahí cuando yo aprieto la hojita, ¿cierto? la aplasto se nota la dirección de los pelitos, se ve por aquí una rayita de sombra. Ahí, ya tenemos listo nuestro modelo, que se ve linda. Bueno, a mí me gusta marcar más suave la línea, pero ustedes, si no se ve muy bien al otro lado, vayan probando, hacen un poquito más de presión con el lápiz, se traspasa más el pigmento que hay. Ahí estamos haciendo los deditos, ¿cierto? Pueden ir haciendo como líneas cortitas, cosa que vaya, se vaya metiendo también harto, este pigmento de este grafito que es más blando, para que se desprenda ahí y quede bien marcadito por el otro lado. ¿Cierto? Ya tenemos ya nuestro dibujo ya casi terminado, casi traspasado la primera parte. Y ahora vamos a ir a buscar una hojita de bloc, que parece que está ahí encima. Aquí voy a marcar un poquito más la línea. La parte del ojo siempre viene, es importante, ¿cierto? Que va a marcar la mirada, ¿cierto? Los ojitos que es muy importantes. Ahí volvemos a repasar la línea. La forma de la nariz también. La forma de la boquita. Repasamos el ojito y vamos a repasar el otro. Y entonces voy a buscar una hojita de bloc y lo vamos a traspasar. Tengo el bloc por acá. Bueno, siempre voy probando con harto material. Así que tenía este bloc que es doble faz. No había ocupado la hojita y funciona bastante bien con la acuarela. Lo que sí es que hay que pegarla porque como el papel no es tan grueso, aquí sale que tiene 120 gramos. Eso significa que comparado con las hojitas que uno ocupa, son hojitas más delgadas. Entonces cuando el agua hace contacto con el papel, y aquí tenemos el modelo de ayer, que hicimos esa gatita. Pero lo vamos a hacer en dos partes, no alcanzamos a terminarlo. Porque trabajamos lentamente el calco, hicimos el traspaso. Ahí, ¿cierto? Vamos a poner la... Como el modelo está hecho en sentido vertical, vamos a poner el gatito entonces. ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos la hojita, ¿cierto? La despegamos con mucho cuidado, porque nos puede servir el papel, la impresión para hacer varias copias. Y si alguien nos pide un regalo ahí, nos queda listo el modelo, para copiar las veces que nosotros queramos. Y lo dibujamos así, ¿cierto? Y lo ponemos en sentido contrario. Y aquí tratamos de ubicarlo dentro de la hojita, ¿cierto? Casi siempre al centro. Y para que quede linda la composición. Y lo ponemos en sentido contrario, mirando hacia abajo lo que dibujamos. Y como el papel este es medio rebelde, hay que pegarlo, se no empieza a levantarse ahí. Me molesta un poquito cuando estamos dibujando. Ahí lo sujetamos, ¿cierto? Y ahora vamos a ocupar el lápiz que es más duro, que es el 2H. También hay 4H, 6H, que son entre números más altos, el lápiz es más duro. Esta punta de grafito viene como más concentrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, cierto? Empezamos a repasar toda la línea. Aquí ustedes van viendo la presión, ¿cierto? Porque yo ya he probado ya y no hay que pasarlo todo muy suavecito porque la idea es que como que se traspase la línea. Entonces hacemos un poquito más de presión. Vamos siguiendo los pelitos, ¿cierto? Todos los detalles que hemos hecho hasta ahora. Ahí si tienen desconfianza, vuelven a pasar la línea, ¿cierto? Vamos a tener que levantarlo de un ladito y lo vamos mirando que se vaya traspasando la imagen. Y la imagen se da vuelta porque eso no tendríamos que pasarle... En este sentido habría que traspasarlo así. Después, por detrás, volver a pasar la línea. Y después volver a pasar la línea por encima. Entonces, aquí se trabaja dos veces nomás. No se trabaja tres veces. Por eso es que la foto la invertimos al tiro. Bueno, así hacemos dos copias o calcamos dos veces la... o lo dibujamos dos veces nomás por los dos lados. Se dibuja por el sentido contrario y después se traspasa la imagen. Ahora ya en la segunda vuelta que estoy haciendo, en esta ya estoy traspasando la imagen hacia el papel. Ahí vamos a ver cómo va. ¿Cierto? Se nota también cuando... donde está más oscurito. Esa es la parte que hemos... que hemos repasado la línea por el momento. Miren, ahí se ve súper bien la línea, bien marcadita. Porque lo pasé más veces. Le puse más pigmento a este lado de acá. Ahí se ve parte de la orejita, ¿cierto? Y parte de los detalles que tiene en el pelito. Entonces, seguimos avanzando, ¿cierto? Vamos repasando la línea. Se fijan que es bien rápido también. La foto, ¿cierto? Se trabaja un poquito la foto. Cualquier cosa, si no cuentan con esos programas, me la mandan a mí y yo se la arreglo. Y se la mando al revés para que ustedes la traspasen la imagen. Ahí la... ¿Sí? No, va a quedar en sentido contrario nomás. Claro, va a quedar mirando para el otro lado la figura. Sí. Lo que sí a lo mejor para llevarse bien con los colores, me podrían mandar la foto y yo se la invierto. La foto del modelo, para que ustedes la vean en el mismo sentido y no tengan que verla al revés. Porque si el modelo está así, ¿cierto? Y ustedes están mirando la imagen en el sentido contrario, se pueden tupir un poquito. Y vamos siguiendo lo más exacto posible. Vamos repasando sobre la misma línea que está por detrás para que se produzca el efecto de calco. Ahí lo repasamos por acá, ¿cierto? Ahí. Vamos avanzando por acá. Edición. Ahí mismo llevamos a rayitas. Ahí mismoS Our warriors. Sí. Moh grand Oh, vaz. Sí. Gracias. Y nos queda poquito ya para terminar. Y ya cuando encontremos que ya está casi listo, vamos mirando, vamos a sacar dos laditos nomás. Ahí se notan los ojitos y nos faltan la orejita de allá, ahí se notan los ojitos, la nariz, la boca y parte de las palitas, entonces nos faltaría este ladito. Por supuesto el modelo puede ser como les contaba el que ustedes quieran, si les gustan los animalitos ahí, puede ser un perrito, un gatito, el picaflor que hicimos el otro día, hay una imagen súper linda de picaflores. Creo que ustedes más se sientan a gusto de poder dibujar y pintar. Aquí les falta un poquito, queda un poquito perdida la línea. Ahí, y se traspasa lo principal. Tenemos la forma de la orejita, ¿cierto? Aquí si vemos el modelo. Este es el modelo que está en sentido contrario, habría que ver el modelo original, ¿cierto? Ahí lo que dice la señora Bernardita, ¿cierto? Si yo lo hago así, aquí tendría que guiarme, pero se puede producir, ¿cierto? Que habría que hacerlo como un espejo. Aquí tiene una zombita el gatito, aquí en esta parte de la carita. Entonces, me encuentro un poquito difícil tratar de copiar la misma sombra porque están en el sentido contrario. Esa sombrita está acá. Entonces, lo ideal es como mirar la foto desde el celular, ¿cierto? Desde el computador. O si la pueden imprimir mejor todavía. Tener la impresa y poder trabajar ahí. Porque así uno sabe que al lado derecho está la sombra y no se confunde. Aquí quedó... Ah, son unos pelitos que llegaron acá hacia arriba. No es como la orejita, la orejita está acá abajo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí yo voy corrigiendo. Vamos a imprimir la imagen para que la tenga... Para que... Se la voy a mandar, por supuesto, para que ustedes la tengan. Y vamos a imprimir la imagen a color. Esta misma que nosotros saturamos, ¿cierto? Para tener el modelo y para tener la... Pero también yo trabajo las imágenes desde el computador. A veces no imprimo nada. Las tengo en el computador, entonces ahí la trabajo re bien. Pero ahora como no la puedo ver porque están... Como estoy acá en la reunión. Vamos a ponerla... Vamos a tratar de imprimirla para tenerla más a mano. También me compré unos papeles fotográficos, ¿cierto? Para que la imagen se haga de mejor calidad cuando se trata de color. Así se ven más lindos los colores, se distinguen mejor. Entonces voy a imprimir rápidamente la imagen acá. A ver, teníamos... A ver, teníamos... A ver, teníamos... A ver, si esto... Nos vamos a ir un metadito. Que estábamos... No teníamos Photoshop. Vamos a girar la imagen. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias. Entonces vamos a imprimir la imagen original para que ustedes la vean. Todos estos calcos ustedes los pueden ir guardando, porque así tienen ya la referencia del modelo. Aquí tenemos la foto del garito de ayer, para hacerlas las veces que ustedes quieren, porque les digo que si les queda lindo el trabajo, los familiares, los tíos, los hermanos, todos van a querer un regalito ahí de ustedes. Así que ahí tienen listo para llegar y traspasar la imagen y ponerse a pintar. ¿Sí? Tendría que ser un papel especial, claro. A lo mejor este mismo papel de bloc se podría... Claro, pero tendría que ser con una técnica que sea más cubriente. Por ejemplo, pintar con acrílico, con óleo, con témpera. Porque la acuarela como es transparente se va a ver toda la acnea y se va a marcar la impresión atrás. Claro, sí, podría ser, ¿cierto? Se puede... Ahí se podría simplificar. Ahí habría que dejar la imagen, todo lo contrario, como bien pálida. Para que se calque como más la línea, nomás uno llega y lo pinta. También podría ser. Claro, y se ahorra el paso del traspaso. Claro, buena idea, ¿eh? Sí, ahí habría que bajarle bien la intensidad a la foto que quedara casi como una cosa pálida, así como un fantasma. Para poder después tirar los colores arriba. Miren que quedó lindo. Ahí tenemos la imagen del modelo. Cusito. Ahí tenemos el gatito, ¿cierto? Vamos a subirla. Aquí tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Que es este gatito muy tierno. Y aquí lo que yo le contaba, ¿cierto? Que la sombra está para este ladito. Los matices esos que se notan más cafecitos. Las orejitas, ¿cierto? Son como unos pomponcitos ahí de orejita. Ahí muy fino. Tiene una orejita chiquitita que es otro tipo de raza de gatito ahí, diferente. Aquí tenemos la orejita que está caída por acá. Y eso que yo pensaba que era orejita fue como una copia de los pelitos que sobresalen así. Así que ahí ya. Eso lo podría borrar, ¿cierto? Para que no se preste para la construcción. Parece que la goma llegó por allá. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Ahí entonces vamos. Ahí nos quedó como una especie de goma de orejita ahí para no confundir, ¿cierto? La borramos. Tenemos la forma del ojito, ¿cierto? Tenemos aquí el ojito también tiene como una parte de la bolita, ¿cierto? De color. Está la pupila. Está el iris. El brillito que está al interior del ojo. Y tiene también una especie de sombra. Y eso no alcanzó a ver la ojita. No se alcanzaba a ver a través del ojo. Entonces ahí nosotros le damos nuestro retoque, ¿cierto? Si fuera necesario. Hacemos algunos detalles que se nos habían escapado. Y pegamos la ojita sobre una superficie, ¿cierto? Sobre una base de madera, un trocito de cartón y empezamos a pintar. Ahí ya tenemos ya lo más parecido al modelo, ¿cierto? Traspasamos la imagen. Aquí la boquita es más caída hacia abajo, ¿ca? La nariz también no se alcanzaba a ver la línea, pero tienen la raíz de la nariz, ¿cierto? Se proyecta más hacia afuera, ¿cierto? Se digan que igual se necesita a veces complementar. El dibujo no... Para dejarlo más definido y se vea mejor. Aquí tienen la pleta que se proyecta más hacia abajo. Aquí tenemos las patitas, ¿cierto? También separada aquí. Esta parte de la guatita tiene alta sombra acá abajo. Esta parte tiene mucha sombra ahí. Esta parte interior. Y aquí también marcamos una pequeña línea, ¿cierto? Que marca la sombra que está abajo en la cabeza. Sería como esta parte del cuello. Es un matice muy suave que apenas se ven, ¿cierto? Entre el amarillito y el blanco. Ya tenemos una buena guía ya para empezar a trabajar. Y toda esta parte tiene mucha luz. Que tiene harto blanco. Toda esta zona. Eso, ya tenemos listo el trabajo, ¿cierto? Y siempre ocupamos una madera. Porque si, como les contaba, este papel es muy delgado. Aquí funciona bien con la acuarela. Funciona re bien con el trabajo anterior. Vamos a sacar la hoja y la vamos a pegar sobre un trozo de madera. Para que cuando la mojemos, para que no se... Bueno, se va a arrugar la hoja, pero no... No está pegadita. No se... Se vuelve a estirar después cuando no se seque. No queda arrugada. Ahí le ponemos cinta masking, ¿cierto? Esta cinta de papel. Es ideal para... Para sujetar la hoja. Yo ocupo esta verde porque no... No tengo de otra. Pero con la cinta masking, no más. Esa corriente funciona re bien. Y si muele... Si sale un trocito de papel, ¿cierto? Ahí ustedes pueden siempre... Trabajar como más chiquitito. Cosa que, sin caso de que se rompa el papel. Pueden cortar la hojita ahí con un cortacartón o con tijero. Por supuesto, si ocupan el cortacartón ahí... Ocupan lo grande ahí, el papá o la mamá. Porque es más peligroso el tiro del cuchillo. Y tratamos siempre de darle el mismo margen a la foto. Que sea siempre con la... El mismo margen que le dimos aquí, acá. Cosa que ustedes saquen la cinta y aquí hago un margen blanco. También se ve bien en la obra. Aquí, ¿cierto? Tenemos listo ya nuestro dibujo. Ya lo pegamos en la hojita. Y ahora viene la parte de color. El modelo también es bien lindo, ¿cierto? Ese gatito. ¿A quién no le gustan los gatitos? Bien tierno el modelo. Y vamos a aprovechar, ¿cierto? La acuarela que tenemos acá. Para empezar a pintar. Pero... ¿Cierto? Para que ustedes también vayan avanzando ya. ¿Quieren que le envíe la foto al gatito? Se la envió por WhatsApp para que la tengan, ¿o no? Lo que hemos hecho hasta ahora. Y así hacemos una pausa. Le mando la foto si la quieren imprimir. O pueden imprimir. O para que las tengan de referencia. Y después... Y después continuamos con la pintura. ¿Se alcanzó a grabar? Sí. Ahora sí. Ahora lo grabamos. Ya no hicimos todo el trabajo. Bueno, pero así es la vida. Nos va a faltar otro gatito que vamos a pintar. Así que no se preocupen. Y esto me ha pasado varias veces. Ah. No, pero ahora parece que es el micrófono del computador. ¿El que está corriendo? Aquí yo lo veo que está corriendo. Lleva 30 segundos. Sí, está corriendo. Pero no grabé el proceso. Pero no se preocupen. Como les digo. Vamos a volver a hacer otro gatito. Así que, bueno. Aquí tenemos para trabajar todo el año. En uno de esos intentos voy a grabar. Entonces, vamos. Seguimos avanzando con el lanejito por acá. Le tiramos un rosadito ahí. Y ahora le estoy tirando aquí un colorcito amarillo que tiene por aquí por el cuello. Pero muy suave. Que apenas se ve. Y nos pasamos un poquito para afuera acá. Porque tiene como que los pelitos son muy suaves. Se transparentan hacia atrás. Ahí le vamos pasando agüita, ¿cierto? Porque el colorcito es más transparente. ¿Se fijan? Y aquí yo le pasé harta agüita. Y se nota muy brillante. Entonces yo le voy pasando por el confort. Y lo paso nuevamente acá. Y le voy quitando el exceso de agua. En caso de que el papel fuera muy delgadito. Le voy sacando el pigmento ahí. Para que no se empiece el papel a englobarse. No sé. Como que se engloba y se hunde mucho. Le tiramos el rosadito. Vamos a tirarle un celeste también. Aquí vamos a sacar el celestito. Tenemos todo. Toda la paleta ahí con colores. Y podríamos tirarle un celestito por aquí. Y un celestito por esta parte de la palita ahí. Toma. Se pasa un colorcito medio verdoso. Celeste ahí en uno de los deditos. Está por acá adelante. Aquí, ¿cierto? Y yo tiro el color. Y después lo rebajo con un poquito de agüita. Para que quede más suave. Y lo rebajo para los dos lados, ¿cierto? Que se lo suavizo hacia adelante y hacia atrás. Y solamente con un poquito de agüita el pincel. Fíjense que se va... Al tiro se suaviza el color. Aquí vamos a suavizar un poquito eso rosado. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no estábamos grabando. Claro, después de media hora, la cámara se corta cuando no está haciendo nada. Y ahí me di cuenta que no había grabado. Si no, pues sigo toda la hora y no me doy cuenta que no estaba grabando en toda la hora. Así que... Tenemos nuestro carito, ¿cierto? Vamos... El pincel, ¿se fijan? Que si quiero hacer esa rayita de la nariz, estaría un poquito grande. Me estoy arriesgando a que se me corra un poquito el color. O que no... O de no hacer bien la línea. Entonces nos achicamos. Con un pincelito más chiquitito. Vamos a tomar un poquito de café. Vamos pasando la... Le pasamos agüita a la pastilla para que el color se active. Si no, que ya va saliendo como en seco ahí. Se fijan ahí. Le pasé un poquito más de agüita. Se activó la pastilla. Saco un poquito de café al ladito. Y es como un cafecito bien suave. No es negro la nariz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos pasando ahí con esta seguridad. Y marcamos, ¿cierto? Como la rayita y como está más espeso el color. Se va a marcar y va a quedar súper bien ahí. Tenemos un orificio nasal. Estos animalitos son, pero... Como una ternurita, ¿eh? Demasiado lindo. Le hacemos el otro orificio nasal. Pero ese orificio nasal es como una rayita bien larga. Como una rayita de rayita. Y aquí termina como una especie de punta. Y acá, hasta el centro, es más finita. Ahí tenemos la nariz. Tenemos la forma de la boquita, ¿cierto? Hicimos la forma de la oreja. Ah, nos faltaría como el cafecito que está alrededor del ojo que habíamos dicho, ¿cierto? Pero tenía que secarse un poquito el celeste. Ahí sacudió el pincel en el vaso. Que hay una gotita de agua ahí. Y después la buscamos, ¿cierto? Vamos a tomar un poquito de café. Y vamos a tirarle alrededor del ojito porque como que entra la piel. Y el ojito como que va hacia adentro. Y aquí se nota un poquito... Siempre hay que tener cuidado del... Cuando yo metí el pincel en el agua, quedó una gota ahí. Entonces, si yo estoy pintando, a veces cae la gota. Toma el color y cae el chorro de agua ahí al cuadro. Pero entonces tener harto hueito de no estar observando, ¿cierto? El pincelito siempre. Y tiene un color cafecito aquí. Y como este pincel es más finito, podemos hacerlo... Hacer más detalles. Y este cafecito se proyecta por acá arriba. Pero se proyecta con un poquito de agüita. Es más clarito. Entonces, si yo le tiro el mismo colorcito café, le tiro un poquito de agua. Ahí para que el pincel... Para que se aclare el color. Hacia arriba se va a aclarar. Aquí se hace una línea finita. Después, por acá abajo, se abre un poquito el color hacia acá. Aquí se abre. Y después ahí... Pasa por el bordecito del ojito, ¿cierto? Apenas lo toca. Y aparece un colorcito muy clarito abajo. Nuevamente en la agüita. Estamos pasando, ¿cierto? Más agüita que pigmento. Para poder hacer ese efecto del ojito. Y aquí también se... Se suaviza un poquito ese color café. Entonces yo mojé el pincel. Y lo paso nuevamente arriba. Y el pincel, como tiene más agüita. Va a barrer el pigmento que está abajo. Y lo va a aclarar. Fíjense ahí. Yo paso el pincel. Y aclaro esa parte de ahí. Ahí. Pueden esperar que se seque, ¿cierto? O al tiro, tirarle un tono café más oscurito. Que va en el bordecito de acá arriba. Y en el momento de tocar, el colorcito se empieza a desprender. Y le va a dar un efecto más de sombre. Ahí tenemos. Y este en el ojito de acá es mucho más oscurito que el de acá. Ahí tiene un poquito más de luz. Ahí me quedó una raya muy marcada, ¿cierto? Entonces, a mi misma raya que repasé después. Ahí lo que hago, ¿cierto? Un poquito más de agüita. Y le paso con un poquito de café. Y suavizo nuevamente la sombieta que le hice acá arriba. Ahí. Y ahora me voy al otro ojito, ¿cierto? Ahí tengo el cafecito. Lo vamos a hacer con un poquito de negro que tenemos acá en la hito. Para que quede más oscurito el color. Y aquí la sombra cafecita esa que le hicimos, es como que se concentra más para este leito. Muy oscurita ahí. Estoy quedando medio ciego, pero como que no veo muy bien la línea del borde. Siempre apoyen bien la mano sobre la mesa para que ahí le mejora mucho más el pulso. Como el pincel es finito, tiene una punta fina, como una especie de lápiz. Incluso más fino que el lápiz. Entonces uno puede hacer con rayitas mínimas de finita ahí. Siempre apoyando y uno va girando el trabajo. Y aquí no lo giro porque ustedes no... Para no girarlo sobre la mesa, pero ustedes pueden ir girando el trabajo y se van acomodando a la posición de la mano. Para que sea más fácil. Ahí, ¿cierto? Y aquí la vueltecita, llega hasta por aquí la sombra del cafecito. Y de ahí empieza... Se prevista más bonito por ahí. Se prevista para ese ladito. En caso de que nos pasemos, ¿cierto? Un poquito de agüita ahí. Y ustedes le van tomando un poquito de amarillito. Le pasan un poquito en el borde. Y fíjense que el color se va a ir saliendo. Todo lo contrario ahora... Ahí tiene mucha agua el pincel. Empieza a correrse el color para todos lados. Desde aquí el exceso... Miren, yo lo voy pasando nuevamente con agüita. Y voy barriendo esa parte porque quedó muy oscura. Y ahí se aclara un poquito más. Y le vamos a dar un pequeño agua. Y parece que estamos en la hora, ¿cierto? Son las seis, ¿sí? Y aquí una pequeña agua de cafecito y lo terminamos ahí. Entonces vamos a tomar un poquito de color, ¿cierto? Acá. Y aquí le pasamos con harta agüita porque aquí tiene un café, pero muy clarito. Y aquí también se hace un efecto como de zombita, pero muy suave hacia abajo. Y como el color tiene harta agüita, va a quedar mucho más clarito. Y ahí prácticamente se ve más luminoso para acá y aquí se nota un poquito más oscuro. Entonces lo mismo, tomamos el pincel con agüita. Lo pasamos por el papel ahí para que absorba el agua, que no quede muy concentrado o con mucha agüita. Suavizamos el borrecito. Y ahí tenemos ya nuestro super gatito. Aquí se ve como el lagrimal hacia abajo, ¿cierto? Como el lagrimal en las personas se dibuja como una rayita hacia abajo. Y aquí algo se alcanza a ver, pero... Ahí tenemos nuestro gatito, entonces, mira, que va quedando lindo. Lo voy a acercar para que lo vean. Es lindo el chiquitito. Eso se hace con harta agüita, se va controlando el pincel, ¿cierto? Se va pasando por el papel confort ahí para que le quiten el exceso de agua. Y como hicimos nuestro calco, ¿cierto? Que el dibujo, pero ahí no falla, ¿cierto? A veces si dibujamos por caja, hacemos la carita. A lo mejor la hubiera quedado con la mirada más de frente porque tenemos que hacerle esa inclinación a los ojitos. Y todos esos mínimos detalles igual son difíciles de hacerlo al tiro, sino que necesitamos más horas para dibujar, para ver los detalles. En cambio aquí como que nos vamos más a la segura con el dibujo. Miren que va lindo el gatito. Así que, bueno, nos juntamos mañana de 4 a 6, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado la clase. Y voy a tomar el último pantallazo hasta que nos despidamos. Si quieren más, hacen con la manito chau ahí para tomarle una fotito. ¿No quieres fotito así diciendo chau? Ya, así nomás entonces. Sí, qué lindo. ¿Ya? ¿Claro? Oh, qué lindo. Ya, genial. Bueno, así como este, como es profesora, tiene esa... Sí, pues. Ya, qué lindo. ¿Sí? Ya, por supuesto. ¿Sí? Claro. Seguimos de 4 a 6. Ahí yo le... Más tardecito le mando la invitación nuevamente. Para la reunión de mañana. ¿Ya? Ya, pues ahí usted me cuenta. ¿Ya? Ya, que esté muy bien entonces. Ya, un abrazo grande. Que esté muy bien. Chau, que esté muy... Igual. Igual. No. Chau. Gracias.